Buenas tardes para todos, en primer lugar en nombre del departamento de posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional, del equipo de profesores de la especialización en educación especial con énfasis en comunicación aumentativa y alternativa, les damos la más cordial bienvenida a esto que más que un evento estrictamente académico tiene la intención de inaugurar un espacio de interlocución, un espacio de interacción y un espacio fundamentalmente de conversación entre todas aquellas personas, profesionales y no profesionales, que estamos preocupados desde distintas perspectivas por los procesos de comunicación y de lenguaje que en las personas con discapacidad pues afectan de manera significativa su desarrollo individual y social. La idea de este encuentro, quiero contextualizar un poquito de esto porque me parece importante que ustedes lo conozcan, es que el programa de especialización es un programa que tiene fundamentalmente la intención de formar profesionales no sólo de la educación sino también de la salud en la comunicación aumentativa y alternativa para de una u otra manera impactar en los desarrollos individuales, los desarrollos cognitivos, los desarrollos de interacción social de las personas con discapacidad. Las personas que estamos involucradas en este proceso permanentemente sabemos que las personas con discapacidad tienen problemas de comunicación y de lenguaje, problemas de comunicación y de lenguaje ya sea en su producción oral, en su comprensión de lo que se les dice o en ambos, es decir, tanto en procesos de comprensión como en procesos de producción y eso hace que sus oportunidades para interactuar con el mundo social se vean altamente restringidas lo que determina pues que tengan un lugar subalternizado dentro de los procesos de estructuración social. Es así como el programa lo que busca, como decía hace un momento, es fortalecer a través de un campo disciplinar como la comunicación aumentativa y alternativa, esos procesos de expresión y de comprensión que en las personas con discapacidad pues tienen un lugar predominante. También es importante mencionar como los problemas de oralidad no solo están en el marco de las personas con discapacidad sino que también pueden estar sujetos a ellos personas que por distintos motivos transitorios, intervenciones quirúrgicas y otro tipo de situaciones de salud ven afectada su oralidad. Nosotros permanentemente hemos recibido en el programa la búsqueda de ayudas de muchos profesionales de la salud que encuentran que uno de los procesos más difíciles con personas que transitoria o permanentemente han perdido la oralidad es lograr niveles de interacción. Si no hay niveles de interacción pues para las personas de la salud es muy complejo realizar los procesos que se tienen que llevar a cabo pues para la mejoría de este tipo de poblaciones. En el marco de la especialización el equipo de profesores que la conforman del cual en este momento yo soy el coordinador pues permanentemente estamos abocados a la necesidad de posicionar, de ampliar los horizontes de la comunicación aumentativa alternativa a través del reconocimiento que tiene la importancia de la comunicación en la vida de los hombres. La comunicación es un tema de derecho fundamental de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos derecho a comunicarnos, tenemos derecho a expresar nuestra intimidad, tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos, a expresar nuestras emociones, lo que permite desde esas múltiples expresiones la construcción de la subjetividad. Una subjetividad que obviamente entra en conexión con otro tipo de subjetividades y permite la construcción de las redes sociales que sustentan los procesos de construcción social. Entonces queremos hacer énfasis en el hecho de que la comunicación en primer lugar como ya mencioné es un derecho fundamental y las personas con discapacidad tienen ese derecho a poder comunicar y a poder interactuar en equidad de condiciones con aquellos que tenemos oralidad. En el marco de las políticas públicas de educación al respecto de las personas con discapacidad estamos, se está hablando y todos ustedes lo saben, de la inclusión educativa. Una inclusión que solamente puede ser posible en la medida en que se generen procesos de comunicación entre los niños y su contexto, los niños y su maestro, los niños y sus familiares y en general con todo el contexto que lo rodea. El principio educativo es un principio de comunicación. Si no hay comunicación, de ahí en adelante todas las estrategias pedagógicas, todas las apuestas didácticas que nosotros tenemos, pues no van a funcionar si yo no logro ni siquiera mínimamente comunicarme con ese otro que tengo al frente. Si no logro saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que me quiere decir, pues de ahí en adelante la política inclusiva empieza a tener unas fallas que debemos remediar. Es así como la comunicación aumentativa y alternativa provee elementos a través de alta, media y baja tecnología para potencializar en las personas la facultad del lenguaje. Partimos del principio de que el lenguaje es una facultad que es inherente a todos los seres humanos, que empieza desde el momento en que yo expreso mi intención comunicativa y que se va desarrollando a lo largo de toda la vida. No es cierto que existan personas que no tienen lenguaje, porque desde todos los principios de la psicolingüística, de la neurolingüística, se hace evidente que el lenguaje como facultad está presente en todas las personas. Otra cosa diferente es que por distintas circunstancias, esa facultad no se pueda ir desarrollando a lo largo de la vida y ese desarrollo de esa facultad simbólica del hombre, que es el lenguaje, se hace a través del ejercicio y del proceso social y contextualizado que es la comunicación. En ese marco, pues nos interesa abrir el debate, abrir la conversación, abrir la interlocución alrededor de lo que distintos profesionales en distintos ámbitos y en distintas situaciones están trabajando alrededor de fortalecer esos procesos de comunicación de aquellas personas que no tienen oralidad. Y esa es básicamente la intención de este primer encuentro, que esperamos, pues, se vaya redimensionando, se vaya fortaleciendo, vaya contando con el concurso de muchos profesionales que en distintos lugares están haciendo trabajos muy importantes al respecto de la comunicación aumentativa, pero que son trabajos que no se conocen, que muchas veces están aislados y como que estamos haciendo unos esfuerzos, cada cual de nuestro lugar, para fortalecer esos procesos comunicativos en las personas con discapacidad, pero esos esfuerzos muchas veces están aislados. Entonces, la intención que nos animó a convocarnos, y por lo cual les agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta convocatoria, es como empezar a conversar al respecto de lo que está pasando en comunicación aumentativa y alternativa en distintos lugares, con distintas miradas, porque consideramos que en el país estamos en mora de potencializar la comunicación aumentativa y alternativa. Muchas veces, de pronto, los que han trabajado con comunicación se encuentran frente al hecho de que cuando uno habla por primera vez de comunicación aumentativa y alternativa, la gente no tiene ni idea de qué es eso, ni de eso cómo funciona, ni de eso para qué sirve, y casi que hay que empezar a hacer un proceso de alfabetización con los papás, con los mismos maestros, para tratar de generar comprensiones al respecto de que el hecho de que una persona no tenga oralidad no significa que no pueda comunicar. O sea, existen muchas otras formas de comunicar, las usamos permanentemente, los códigos no verbales, los gestos, los señalamientos, todo ese tipo de herramientas que permanentemente y casi sin darnos cuenta nosotros utilizamos para comunicarnos, están presentes en todos los individuos. Entonces, es fundamental que trabajemos alrededor de entender que la comunicación es derecho de todas las personas, que es necesario potencializarlas en todas las personas y que mientras en muchos países ya se ha avanzado de manera significativa frente al uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y ya se están haciendo unas preguntas distintas sobre cómo potencializarlos, sobre cómo tener en cuenta el paso de los años en los usuarios de sistemas de comunicación para potencializar, para mejorar, para optimizar mejor sus sistemas. Acá todavía estamos en la discusión de si será que usamos sistemas de comunicación, de si será que eso sirve para algo, de si será que si lo uso, entonces voy a inhibir los procesos del habla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la apuesta que tiene el equipo de profesores de la especialización, pues es una apuesta en el sentido de posicionar, para demostrar lo que se está haciendo, de evidenciar la importancia fundamental que tiene la comunicación en la vida de los seres humanos y en sus desarrollos y poder entablar diálogos con otras disciplinas, porque esto no es exclusivo de lo educativo, sino que la comunicación aumentativa y alternativa tiene lo que es muy interesante y es el trabajo interdisciplinario, es la necesidad de entender que para fortalecer procesos de comunicación a través de alta o baja tecnología, es necesario pues trabajar mancomunadamente desde distintas perspectivas del conocimiento. En ese marco y en ese contexto es que se va a desarrollar esta conversación que como les menciono es eso, básicamente una conversación alrededor de temas que nos preocupan, que nos ocupan y que hacen parte de lo que las políticas misionales de la Universidad Pedagógica tiene propuestas. Desde esa perspectiva, pues quisimos invitar algunas experiencias en comunicación aumentativa y alternativa y pues vamos a escuchar esas experiencias, posteriormente vamos a hacer un conversatorio, un panel de intervención de los profesores del programa en tres direcciones fundamentales. Uno, la investigación que hemos hecho, la investigación alrededor de comunicación aumentativa y alternativa, les queremos presentar en la última investigación que realizamos alrededor de este tema, que como les he mencionado todavía es muy incipiente en el país, vamos a mirar el otro factor que es el factor docencia a través de mostrar nuestra propuesta curricular y en tercer lugar pues la relación de toda esta preocupación con la proyección social que tiene la universidad para luego dar paso a un cierre en el que pues vamos a mirar cuáles son las perspectivas a futuro de la comunicación aumentativa y alternativa en el país y en el ámbito de la educación en Colombia. Entonces, pues ese es como el contexto, quería como hablar de ese marco de nuestras preocupaciones para poder dar paso a compartir las experiencias. La doctora Gabriela Lara, continuamos con nuestro programa y el tercero es la presentación de las experiencias a cargo de la doctora fonodóloga Zona Soraya Mejía de la Corporación Síndrome de la Corporación Síndrome de Down. Bueno, buenas tardes para todos ustedes. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Está bien. En la Corporación Síndrome de Down, pues su nombre lo dice nuestra población únicamente, son niños, jóvenes y adultos con la condición de síndrome de Down. Bueno, tenemos unas características biológicas que hacen que en su comunicación existan unas fortalezas y unas necesidades. Y lo que se ha hecho en la Corporación desde unos años para atrás es tomar esas fortalezas para potencializarlas y buscar que tanto los niños desde bebés, desde edades muy tempranas, comiencen a tener interacción con las personas que las rodean, que básicamente son sus padres de familia. Por eso entonces cuando hacemos la presentación Corporación Síndrome de Down, Enséñame que yo puedo, es también porque buscamos que quienes sean los que enseñan son los padres de familia. Entonces, uno de los métodos que utilizamos para aumentar la comunicación y favorecer ese desarrollo lingüístico es lo que nosotros llamamos comunicación bimodal. En este momento, por ejemplo, nuestra traductora está utilizando una comunicación modal de un solo canal. El bimodal tendría a ella tanto que hacer la seña como también expresarla de una manera oral. Existen unas características neurobiológicas en las personas con síndrome de Down que van muy relacionadas con un modelo lingüístico, entonces lo que yo voy a ir haciendo es que voy a ir explicando cuáles son esas fortalezas y cuáles son las necesidades para ver por qué fue que nosotros comenzamos a utilizar comunicación bimodal aquí en Colombia, que de manera internacional también se está utilizando. Y la comunicación, entonces bien sabemos todos que es muy importante tanto observar como escuchar. Una de las fortalezas que tienen las personas con síndrome de Down y que es necesario potenciarlas desde pequeños es el contacto visual. Ese es el primer canal y ahorita en un video muy corto vamos a ver cómo con la comunicación bimodal buscamos favorecer ese contacto visual, que es ese primer canal de entrada, que es ese primer canal que va a dar atención y que de alguna u otra forma si lo miramos como padre de familia pues va a dar la satisfacción de que oye, me está atendiendo, me está entendiendo, qué rico. Otro de los canales que obviamente necesitamos para la comunicación es la audición. Y este canal tiene grandes necesidades en las personas con síndrome de Down. Una de ellas está generada por las otitis con las cuales ellos están frecuentemente expuestos bien sea por las características anatómicas y desafortunadamente por las características en las que los exponemos en el momento de la alimentación. Los famosos teteros, en posiciones semi-acostados, ese tipo de características pues hacen que estén demasiado expuestos a una otitis y por lo tanto pues están presentes las hipoacusias conductivas y adicional a eso muchos de nuestros chicos presentan hipoacusias neuro-sensoriales que necesita ser tratado. Eso entonces se convierte en una de nuestras primeras barreras en la comunicación. Continuando con esto, pues otro proceso que se necesita en la comunicación bien sabemos todos, es una discriminación auditiva. La discriminación auditiva, especialmente lo que son ya los sonidos de lenguaje en las personas con síndrome de Down, comienza a ser una gran discapacidad. Todo lo relacionado con el circuito fonológico, con la memoria verbal del trabajo es una gran discapacidad y es una de las principales partes con las cuales, una de las grandes necesidades con las cuales ellos se requieren demasiado apoyo para desarrollar tanto la parte semática como el área gramatical y todo lo que es. Posterior entonces a esto, he escuchado el sonido, tengo una gruesa auditiva expuesta, una discriminación auditiva que requiere de mayor apoyo tengo la memoria verbal del trabajo. Una memoria verbal desde el punto de vista visual muy fuerte tal vez así que las evidencias y lo que nosotros hemos observado en todos nuestros muchachos es que la mayoría de ellos empiezan primero a reconocer de manera global palabras, de manera visual y posteriormente las empiezan a expresar oralmente. ¿Por qué? Porque esa memoria visual es una memoria visual fuerte, pero una memoria verbal del trabajo que requiere demasiado apoyo. Esta es una diapositiva que nosotros utilizamos para los papás porque si a los papás queremos que ellos sean como unos elementos de aprendizaje para sus hijos, pues ellos también tienen que entender. A los padres de familia se les explica, hagan de cuenta que la memoria auditiva es esa caja en donde usted guarda, 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 guarda mucha información mucha información verbal, mucha información auditiva, pero es una caja abierta por lo tanto es una información que nadie nos asegura que realmente se almacene y se fije. La forma de fijarla y de almacenarla es combinarla con un canal visual. Para que posteriormente toda esta información que yo estoy escuchando, discriminando, almacenando, pues la pueda comprender. En el síndrome de Down, todas las personas con síndrome de Down, todas son distintas, todas tienen características en personalidad, en salud, en desarrollo distintas, pero una cosa sí las hace similares, es que todas las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual. Por lo tanto, elaborar conceptos, atraer conceptos, requiere de mayor tiempo. Vamos entonces ahora a observar cómo comenzamos a utilizar la comunicación visual. ¿Irda? ¿Quiere escribir? No, no tengo ese... ¿Hay? ¿Quiere? ¿De oro? No, ahí, es donde la es México, a la cual es Dominique. Esperaríamos que aparecerán las bienes. ¿Cuál? No, no tengo nada de lo mejor. Dale una respuesta. Pues si quieren, cierre abajo. ¿En donde...? ¿No, grande? ¿En dónde...? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. fue empezar a implementar un tablero de comunicación que le permitió al niño, por lo menos en principio, manifestar si tenía preguntas o si había entendido la actividad. Entonces, esa implementación de esas ayudas no surgió porque miraron cómo se hacía y todo, sino que hubo un interés de los maestros por determinar de qué manera podían ayudar pedagógicamente al niño sin necesidad de que hubiera diagnósticos clínicos, porque era otra de las barreras que se ponían y era peregrino que tiene, pero específicamente qué es lo que necesita, qué es lo que cuando la valoración pedagógica se hacía, pues tenía que partir de nosotros mismos como docente. Eso en cuanto a la parte de las ayudas que se usaban, que se usaron o que se están usando para mejorar la participación del niño en el aula. Lo otro y lo paralelo es el proceso de socialización, porque ya no solamente es la preocupación de que el maestro o la maestra compara con el niño y para chiquita en clase, sino en qué manera él o sus compañeros también tienen un proceso de comunicación asertiva. Entonces, durante los descansos ya no son niños, como se veía antes, que estaban compartiendo sus descansos solos, que estaban jugando aislados, sino que ya empiezan a verse involucrados en los juegos de los demás. También porque de una u otra manera, pues, por ejemplo, otra niña, que Lorena tiene que ser novedad, ella empezó a cargar sus tableritos, sus fichitas de ayuda, para mirar cómo decirle a los niños qué quería jugar. Entonces, ella empezaba a pasar las fichitas y buscaba esos partidos. De tal manera que uno ya la ve jugando, la ve compartiendo con los niños. Pues, prácticamente lo que hemos empezado a hacer, digamos que los partidos no han ido más allá, pero siento que hay un buen avance y que estamos por un buen camino, toda vez que se han mejorado sus procesos de comunicación y socialización en el aula y pues de los contextos diferentes a la hora de la aula. Bueno, pues, estamos este año en la lucha con los compañeros. Digo una lucha en el buen sentido de la palabra, porque obviamente cuando uno apronta, pues, el proceso de inclusión, porque no es un proceso que en últimas, pues, sea tan mínimo y tan mínimo, sino es también la barrera que uno pone como docente. Estamos empezando, estamos en la tarea, pero, pues, es un poco más complejo, porque ellos esperan que quienes diseñen las unidades didácticas, quienes hagan las adaptaciones curriculares, quienes hagan el proceso de evaluación, se dan las dos entes de apoyo. Entonces, en esta medida, como que, sacan su responsabilidad, cosa que ya no puede decirlo a uno ni en primer lugar. Ya en el globo se hacen las adaptaciones curriculares, se hace en la evaluación no solamente en la interpretación de mecanismos, o ayudas para el proceso de comunicación, sino también en el proceso de evaluación. Perdón. En el colegio, en los cursos de bachillerato, ¿no hay chicos con discapacidad? Ya, nosotros tenemos un puente que hay niños en bachillerato. ¿Cómo hacen con ellos? Ellos en este momento, pues, estamos en esta lucha, porque hay unos compañeros que están haciendo unas adaptaciones, digamos, a lo que los niños pueden hacer, de acuerdo a sus habilidades. Pero, pues, precisamente acabamos en el jueves pasado de entregar boletines. Y, obviamente, pues, la pérdida de los niños en otras áreas, pues, difiere un poco. Estamos en una lucha con, digamos, los cuatro compañeros muy especiales, porque, por ejemplo, tenemos los niños que pasaron matemáticas, pasaron años. Entonces, ¿qué hace la maestra? Entonces, le hace un diagnóstico de acuerdo a cómo llegó, qué habilidades tiene y qué le puede potenciar de lo que trae. En cambio, hay otros maestros que dicen, no, para este grado están determinados estos locos, y si no nos sacaron, pues, definitivamente ellos no les evocaron a morarse a mi papá. Entonces, no entiendo, si no hay comunicación, ¿cómo le llegan a los chicos? Exactamente. ¿Cómo se tienen a unas personas con capacidades diferentes, si no están en capacidad, en la lucha, en la lucha, en la lucha? Es que estos chicos no tienen derecho a tener una educación que nos tienen nosotros, con unas adaptaciones escolares, con unas adaptaciones de estatizuales, o de familia, o de las empresas. No me cae en la cabeza que estén recibiendo chicos con discapacidades, y que no haya los profesores, o los profesores no se quieran conmeter, por fines de excusa. Entonces, estos chicos están naciendo allá. Exactamente, es el punto neurálgico, y digamos, juntamos a favor con una situación particular, de pronto que no se cuentan otros colegios, es que nosotros juntamos con el apoyo, o lo que yo empecé a hacer en el colegio junto con el apoyo de la coordinadora y de la rectora. Entonces, en esa medida, cuando estos compañeros llegan, y a esos compañeros llegan es porque son de los recién nombrados, llegan con unas barreras, digamos, quizá no voluntarias, de pronto ellos esperan concebir en el aula algo diferente. Entonces, cuando se les dice que tienen que empezar a jugar con sus curriculares, ocurre lo que les estaba comentando hace momento. Eso no es una sanidad mía, yo no me fui a la universidad para eso, a mí no me enseñaron que me dejen hacer eso. Entonces, como que estamos en esta barrera tratando de romper el esquema. Entonces, eso es una barrera que no solamente ocurre en mi colegio, ocurre en la mayoría de los colegios. Estoy haciendo referencia a nivel oficial, porque de pronto, a nivel privado, voy a hablar de lo que pasa con mis hijos, pero en el caso de ellos es diferente, porque ahí digamos que se puede hacer cierto nivel de exigencia, o lo otro tiene un poco más de disponibilidad, o quizá más recuación los maestros. Pero desde el punto de vista, desde el sector oficial, hay una resistencia a empezar con este proceso. Y no te estoy hablando de pronto de personas que... Estoy hablando de las personas recién nombradas, pero estoy recibiendo dos o tres años. Es decir, que yo ya sabía que en el colegio había niños con necesidades de las actividades especiales o con habilidades que tienen que estar ahí también, y que ya los reconocían. Sí, está bien, de pronto uno dice, bueno, son los niños de textil, los que llegaron recién y que de pronto uno dice, pica, no están conociendo ahora. Estamos hablando de niños que ya llevan una trayectoria en el colegio. De hecho, el año pasado, a final de año, el consejo directivo tuvo que sacar una resolución rectoral, modificando ciertas prácticas pedagógicas que estaban teniendo los maestros, de no les reporto notas hasta que no se traigan diagnósticos, no le voy a... el señor hable con la docente de apoyo, yo no tengo nada que hablar porque yo con su hijo no pude. O sea, ese tipo de situaciones se presentan, por eso es que de pronto nosotros, incluso hoy tengo una reunión con mis compañeros de primaria, porque ya la situación empieza a ser tan ángila, que compromete ya no solamente el profesionalismo, sino ese sentimiento, o sea, esa humanidad que tiene uno, de que se le vulnera los derechos a los niños y a los mismos padres de familia. Entonces, yo decía inicialmente, al principio es ignorante, si de pronto uno no sabe cómo tratar a las personas, no sabe cómo comunicarse con los niños, pero ya viendo de pronto las herramientas, porque todo esto que nosotros de pronto abordamos en la universidad, la especialización está dispuesto en la red para quien lo quiera consultar, está dispuesto todos los recursos para quien lo quiera de pronto tener como cultura de él. Ya es más una cuestión de mirar cómo con ellos particularmente, empezamos a hacer otro tipo de ejercicio que abra un poco su corazón y que rompe esta madre. De ahí por eso yo decía, comiendo para mí la especialización, en este momento es un poco ya entrar a la operación, actitudes para poder empezar estas verdaderas prácticas, pedagógicas, inclusivas, porque aún estando en una política, y hablando de políticas de inclusión al nivel de educación, pues se siguen habiendo personas. y de alguna manera es un caso de formando la docencia que hace muchos años, que hace, que tenía un trabajo, que era el docente de un salón, que realizaba con algunas necesidades de chicos, que especial o no especial, que es una época novia, que es la discriminación de las necesidades como tal, pero el profesor se encargaba de revisar con algunas necesidades y cómo ayudarle a superar esos, esos problemas como tal. Correcto, totalmente de acuerdo. De hecho, ahoritita estamos trabajando, y digo estamos porque ya, ya uno vestido de cabeza y ya nos sacamos piel, ya estamos trabajando ahí con los compañeros de bachillerato, recién, por ejemplo, hay un niño de novene, de él, que pasó física, pasó química, pasó biología, pasó todo, pues siete, cinco, ocho, con ayudas, con las alternaciones que corresponden, pero perdió música con dos signos, y lo perdió porque no supo tocar la marina. Entonces, en esta medida, pues obviamente la profesora dice que ella posiciona su clase como cualquier otra clase que le debe dar la forma importante, y de pronto, y no vamos a discutir en eso, porque todas las tareas son fundamentales. Lo que nosotros usábamos desde enero y en la reunión era que precisamente incluso la educación artística podía hacer ese puente y ese canal, por ejemplo, lo que yo vi en la sección de la sección de ese canal, entre lo que podía ser una química y lo que podía ser su desempeño, lo que podía ser una física, lo que podía ser su desempeño, pero pues digamos que no. Entonces lo que estamos en este momento con el niño haciendo es que diseñar una marina con todo lo que uno esconde, y que la partitura que debe tocar, pues le hicimos unas adaptaciones para que por medio de él se sabe la vegetal, quizá no reconocemos bien todavía ciertas notas. Entonces lo que hicimos fue a lo que él tenía que tocar, pero yo tampoco estoy con marinos, pero pues yo miraba ahí que era, entonces ya se sabe la vegetal, entonces lo que hicimos fue en el orden que tenía que tocar la chota y colocarle la vegetal. Entonces se lo empezó y pues aspiramos a que ya puedan hablar con la marina. Entonces eso es lo que hay que empezar a trabajar. Bueno, entonces lo hemos recibido, lo hemos recibido, lo hemos recibido, ahora continuamos en unos 10 minutos, el cual vamos a llevar a continuar con las preguntas, las respuestas que tenemos acerca de las dos intervenciones que se acabaron de realizar. Tengo 10 minutos para ello, entonces podemos comenzar. Bueno, bueno, saludos a veces especiales. Sí, perdóname. Víctor. Perdón, perdóname la informalidad, pero es que no quisiera perder como la potencialidad que yo sé que hay acá en pos de mantener como la agenda. Entonces, escúsenme si hago una ampliación. Yo sí quisiera hacerle una pregunta a la doctora Zoraida, porque primero pues le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Y como de lo que se trata acá, es de que conversemos alrededor de esas experiencias en comunicación, si ustedes específicamente en la corporación, al lado del tema de la comunicación bimodal, de la cual usted ya nos hizo una explicación muy ilustrativa y de verdad muy interesante, hay otras formas de utilización de diversas formas de comunicación que involucren lo aumentativo o lo alternativo, o si en la corporación solamente están trabajando alrededor de esta comunicación bimodal o tienen otra utilización de estos sistemas. Aquí nuestra profe estuvo un tiempo en la corporación asesorándonos porque de alguna u otra forma, por ejemplo yo trabajo mucho en primera infancia, pero siempre hay chicos que están en etapa escolar que no llegan a la corporación desde primera infancia, por lo tanto no tienen las bases de comunicación desde lo biológico y desde la familia que hace que la comunicación sea de alguna forma una barrera más grande, o también tenemos chicos con algunas condiciones sociales. Se colocaron unos tableros para expresar necesidades básicas, muy relacionadas con las necesidades de ir al baño, o el deseo de jugar, o yo quiero comer tal cosa. En una oportunidad también se diseñó un tablero muy sencillo, el cual el niño, por unas características muy relacionadas con las características de tipo aprático y sártrico, no podía comunicarse en su jardín infantil, entonces se diseñó un tablero para que ese tablero lo utilizara tanto en la casa como en el jardín infantil, y eso nos sirvió de un puente de comunicación. Pero era una tecnología, no están recibidas de una baja tecnología, son tableros con unos pictogramas, en algunos momentos eran con fotos de ellas, utilizábamos láminas de PCF, como unas cosas muy sencillas para poderlo utilizar. Hay mucha resistencia, o sea, que a la comunicación bimodal se le hace resistencia, por ejemplo, para llegar a que los papás tomen el punto de comunicación bimodal, recuerdo yo mucho que hace unos años, casi que le tocaba decirle a papá, yo le pago y le pago y le pago. En este momento no, ya no hay cupos, esperemos hacer un concurso. Eso nos tomó un año, de la sensibilización, como igual mencionaba la doctora que pasó hace con él. Hacia los tableros de comunicación hay un poco más de resistencia, porque adicional a esto, lo que uno observa, cuando uno observa a un joven y en la corporación con gran dificultad de comunicación, si miramos ese entorno, es un entorno en donde hay unos padres silenciosos, en donde hay unos padres directivos en el estilo de comunicación, en donde no balancean ni armonizan la comunicación con los muchachos, entonces ellos quisieran que ellos se comuniquen, o sea, que el ejercicio y la tarea le quieran ellos para el papá tener el menor esfuerzo posible. Entonces, busca mucho en ese orden de ideas la oralidad. O sea, yo necesito es entenderle, yo necesito es que me lo diga, muy relacionado a esto, que también como, con ese sentimiento de afectación alrededor de la policía. Entonces, estos son como unas barreras muy importantes. Cuando las hemos utilizado, Alexandra nos apoyó en unos casos muy especiales, vimos en un caso, un proceso exitoso con relación a que tuvo una partidial en la interacción con sus compañeros del sector y en su familia. Otro caso muy complicado, si no lo abandonó fácilmente, que la verdad no valoró todo ese trabajo que se había hecho. Perdón, una pregunta, paralelo a este lenguaje y a la parte específicamente de economía, ¿qué interesa a los chicos? Bueno, en comunicación, o sea, lo primero que, una de las cosas que buscamos es trabajar mucho en los padres de familia. En la corporación hacemos talleres de comunicación buscando que los papás independientes de la edad del niño aprendan a tener conversación con sus hijos. Entonces, utilizamos estrategias como vamos a elaborar un cuento, en este momento por el que estamos elaborando haciendo esto un motivo de interés, un juguete, vamos a elaborar para buscar que exista conversación. Porque una de las cosas que uno ve, como mencionaba, son padres directivos. ¿Y de qué color es? ¿Y cuánto sale? ¿Y cómo es? Pero, lo que le decimos, o sea, si tú le vas a enseñar a la persona que son los colores, que cuánto es, en el momento es que él quiera decir, oye, me dolió, me prestas, ¿en qué momento se lo hemos enseñado? Entonces, hay que trabajar, trabajamos mucho en la corporación. Trabajamos mucho toda la parte de discriminación auditiva, de memoria, verbal, del trabajo, lo debemos trabajar mucho. Trabajamos mucho desde la parte de motor oral, de la técnica de colocación oral, y trabajamos mucho en la parte de la programación de la obra. O sea, todos esos puntos de él, los estamos trabajando muy 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 bien. Y con los papás trabajamos, o sea, las sesiones nuestras en primera infancia, los niños ingresan con los papás para que los papás aprendan cómo pueden llevar esas estrategias de una manera natural, cómo pueden hacer esta transferencia a la casa. Porque va más allá de ver algo ese ejercicio, ver algo a otro ejercicio, son una serie de estrategias que ellos tienen que aprender a manejar. Un tiempo de respuesta, unas frases cortas, un vocabulario y un lenguaje que sea fácil de comprender. Son muchas técnicas de esas que estamos enseñando para adicionar a ellos. También se les está trabajando desde técnica de colocación oral, terapia medio funcional, se trabaja mucho con base en el vocabulario, se trabaja muchísimo en vocabulario para llegar a elaborar unas frases como la gramática incluyendo los versos porque eso es importante. Trabajamos también el reconocimiento que bate la palabra con la metodología con la historia que también nos ha acercado a la oralidad y discriminación a la opinión. Todo eso. O sea, todos son bien. No, 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 se puede afinar. Pues a ver, digamos que digamos que esa sería una respuesta de muy largo aliento, ¿no? Indudablemente aquí se han mencionado algunos elementos que yo no quiero atribuirme a hacer las conclusiones, por supuesto, primero porque no hemos terminado, y segundo porque no corresponde, pero un poco para dar respuesta a su inquietud, creo que hay que puntualizar algunos aspectos que aquí han salido a flote tanto la intervención de Mabel como la intervención de la doctora Zoraida. Uno es que el trabajo con comunicación aumentativa y alternativa empieza en un trabajo de transformación de actitudes, de transformación de actitudes hacia los niños, hacia los usuarios que van a hacer uso de esos sistemas, pero también hacia los papás y además de los papás también hacia los otros adultos o las otras personas que nos rodean, o sea, creo que es importante llamar la atención sobre el hecho de que la comunicación aumentativa y alternativa no es exclusiva de las personas con discapacidad o de las personas que no tienen oralidad, sino de la comunicación aumentativa y alternativa hacen parte todas las personas que nos vamos a comunicar, creemos que el sistema es para el niño y que yo no tengo nada, como yo tengo oralidad, no tengo nada que ver con el sistema y por eso muchas veces se instrumentaliza la comunicación y no se vuelve un elemento real de interacción, es como si la palabra que en este momento nos corresponde a nosotros, yo pensara que fuera exclusivamente mía, o sea, yo la uso porque sé que ustedes también la comparten y estamos construyendo desde ahí procesos de interacción, entonces, digamos, hacer referencia primero a eso, el cambio de actitud es muy importante, el comprender que la comunicación es de todos, que la comunicación no es para el sujeto, no es del profesional porque de nada me sirve si el profesional con el niño logra unos niveles de interacción o apropiados pero apenas sale de allí el niño no se puede comunicar, entonces, igual, eso no nos va a funcionar, digamos que la comunicación nos tiene que servir más allá de pasar el momento del estar en el aula o de estar en el consultorio para que la gente de verdad pueda interactuar socialmente y eso implica que poco a poco se vayan involucrando todas las personas, así como la comunicación empieza mamá y bebé pero poco a poco se va ampliando el círculo hasta que ese niño se puede comunicar con el resto, así tiene que trabajarse la comunicación aumentativa alternativa y frente al tema tecnológico que hace parte de su inquietud digamos que hay muchos elementos, muchos dispositivos en muchos lugares del mundo se están trabajando con múltiples dispositivos de alta tecnología para favorecer los procesos de comunicación pero eso está determinado por las necesidades específicas del sujeto o sea no hay un aparato que me garantice a mí que le va a servir a todos los niños que no se pueden comunicar para comunicarse hay que mirar qué necesidades comunicativas tienen hay unos niños que están en la etapa de lo concreto hay otros que llevan más a lo abstracto o sea hay que hacer unos protocolos y unas evaluaciones muy importantes para determinar la utilización la utilización de esos elementos tecnológicos o sea la tecnología por sí como en todos los niveles de la tecnología no sirve si yo no tengo claras las intencionalidades y las necesidades para lo que voy a utilizar la tecnología el computador no le sirve a todo el mundo el computador es una maravillosa tecnología indiscutiblemente pero no quiere decir que todas las personas puedan escribir a través del computador hay unas que van a necesitar otras cosas distintas y por eso centramos la atención en el tema de los sujetos yo quisiera complementar algo preferido a los dos súbitos que han elegido uno evidentemente va relacionado con todo lo que tiene que ver con comunicación como la agenciamos y lo otro con la parte tecnológica entonces voy a complementar un poco digamos los argumentos que la doctora Zoraida estaba dando en torno a cómo favorecer sus procesos comunicativos entonces hay un elemento fundante dentro de la comunicación y es que generalmente si asumen que utilizar comunicación aumentativa alternativa va a referenciar a única y exclusivamente al uso de señaladores de respuestas y de pictogramas digamos que es una interpretación que sí tiene una connotación semántica porque de una u otra manera necesitamos que el niño designe que el niño utilice algunos actos para comunicar pero digamos ese no es el único referente de lo que es comunicación aumentativa alternativa nosotros vamos a trascendemos desde el marco de las especializaciones de señalamiento porque el señalamiento hace parte de algunos elementos digamos corporales de algún deítico que puede ir acompañado de la palabra pero digamos que no es suficiente decir que el niño utiliza el dedo y con el dedo ya está comunicando o sea el dedo me permite en algún momento para dar una respuesta que esa respuesta puede ser corta que esa respuesta puede dar a entender algo que yo en ese momento esté señalando un objeto que quiero alcanzar algo que quiero comer pero ese no es el total de la comunicación ¿sí? el total de la comunicación está cargada de argumentos el total de la comunicación está cargada de información la comunicación tiene un carácter simplemente bidireccional y en la medida en la que tiene un carácter bidireccional permite de una u otra manera que no solamente el interlocutor sea el que pregunte sea el que agente sea el que proponga sino que de una u otra manera las personas que están en el entorno sean capaces también de dar una respuesta a mis necesidades ¿sí? hay una demanda frecuente desde lo social y es que se asume que si el niño utiliza comunicación aumentativa alternativa el niño es el que tiene que responder entonces mostramos el sistema mostramos el tablero y generalmente señales ¿dónde está la cama? ¿dónde está la casa? ¿dónde está tu cara? ¿y tú cómo te llamas? o sea, todo el tiempo es el niño y el niño no está en posibilidades al menos de moverla cada vez y decirme oiga adulto yo a usted le quiero preguntar que estoy cansado que no quiero que me pregunte eso que quiero comer algo en este momento que estoy mojado en el caso de los niños que tienen una discapacidad motórica y que evidentemente digamos la necesidad comunicativa es un poco más latente entonces digamos que hay una mala interpretación porque la comunicación hace que nosotros nosotros en algún momento como adultos como personas que estamos agenciando procesos indiscutiblemente tengamos también una capacidad de interactuar ¿sí? una capacidad de preguntar la capacidad de gestionar y un poco lo que planteaba la doctora Zoraides no solamente respuesta ¿no? ¿cuál es mi capacidad como profesional para agenciar preguntas de tipo persuasivo de tipo formulativo que haga que esa persona tenga o no tenga discapacidad pueda participar digamos de acuerdo a esas habilidades en un proceso comunicativo ¿sí? si yo no me vinculo como profesional pues evidentemente el chico va a terminar señalando y del señalamiento va a pasar estrictamente a una mecanización y la mecanización no es homóloga al proceso de comunicación ¿sí? digamos es como una de las primeras ideas en las cuales yo quisiera hacer y la segunda que va relacionada también con esos elementos comunicativos es que si es necesario agenciar unos procesos desde lo cognitivo ¿sí? o sea yo no puedo decir que todos pueden utilizar comunicación aumentativa alternativa no podemos pararnos necesariamente en un enfoque y decir que los del enfoque X van a utilizar comunicación y los del enfoque Y no la van a utilizar ¿sí? en educación todos requerimos algunos elementos de comunicación que puedan posibilitar nuestros aprendizajes entonces en esa medida que digamos que quisiéramos potenciar y que quisiéramos digamos poder entender que si hay una amplia hay un amplio digamos una amplia gama desde el punto de vista cognitivo que nos ubica a todas las personas con unos estilos cognitivos particulares y con unos estilos de aprendizaje también muy distintos al ser distintos pues habrá canales preferenciales al ser distintos habrá modos de comunicar distintos habrá mayores facilidades en algunos aspectos corporales en algunos usos de la palabra pero asimismo yo tengo que entender que tanto ese chico está procesando la información porque no es suficiente presentar un montón de pictogramas si yo no sé si él los está comprendiendo desde el punto de vista semántico si yo no sé si adicional a esos elementos semánticos está cargado de sentido es decir yo puedo llegar a generalizar ese significado y ubicarlo en otros sentidos en el chiste en la inferencia en algunos procesos de análisis que no son excluyentes de las personas digamos o de las poblaciones a las cuales en este momento nosotros estamos llegando a nombrar ¿sí? entonces no podemos descuidar eso porque la comunicación nos va a favorecer esos procesos cognitivos y nos va digamos permitir de una u otra manera favorecer esos años escolares en los que los chicos están mirar cómo pueden acceder a su código en este caso a nivel de lengua escrita mirar si ellos pueden simbolizar a partir de algunos métodos específicos de lectura y escritura que sabemos que muchos de los métodos en este momento que se trabajan para personas con discapacidad están fijados en el manejo de ideogramas y en el manejo de pictogramas como una herramienta fundamental en lectura emergente en los primeros años de vida y entonces no es solamente pensar la discapacidad en la función de un pictograma sino pensar un ambiente tener digamos un nivel un poco más interactivo y más propositivo a cómo estoy entendiendo yo los procesos individuales y cómo también asumo algunos elementos de la diferencia cognitiva comunicativa lingüística y cómo las pongo en uso en los contextos en general bueno ok terminamos esta sección de preguntas respuestas ahora continuamos con el panel invitamos a los profesores aquí que sean presentes el panel es comunicación aumentativa y alternativa en el marco de la universidad para la política nacional investigación docencia y proyección social ¿me escuchan? ¿me escuchan? bueno continuando con la dinámica de la dinámica de las experiencias y comunidades y alternativas yo les voy a hablar sobre la investigación en la especialización les voy a hablar sobre la última en el ingreso que hizo el tipo de la especialización que se denominó tras la política de la comunicación auditiva y alternativa exploración y análisis digamos que antes de entrar en qué materia quisieran partir de una situación que nos preocupa a todo el mundo y es me parece un pertinente incluir muchas personas que recibían su relación con el interés social y natural debido a problemas para el terapia de los demás así por ejemplo tienen problemas motores o físicos un sistema de la humanidad apacias ven reducida su posibilidad de comunicación por el mundo lo que dispone las relaciones efectivas las funciones educativas y el derecho al empleo en resumen a tener un buen nivel de calidad de vida y entonces esa es la preocupación de la cual parte nuestra en el ámbito investigativo entonces esta es la preocupación de la cual partimos pero ¿cómo nos ocupamos de eso? entonces en seguida les voy a mostrar una tabla que nos da suelta de las líneas de investigación que orientan los que han orientado los trabajos de grado de los ciudades de sus clientes y digamos la cantidad de trabajo con respecto a cables de las líneas tenemos esto en el periodo en el que se ha desarrollado la desorientación entonces vemos que en cuanto a las líneas el mayor ámbito de investigación ha sido el ejercicio cognitivo en segundo lugar tendríamos la indicación ¿quiénes nos toman a ver bueno es un número de trabajos por línea ¿no? el mayor número de trabajos lo presenta la línea de déficit cognitivo más o menos de 16 a 18 trabajos en segundo lugar tenemos la limitación motora con 10 trabajos luego viene la limitación auditiva y el autismo con promedio de 4 trabajos y en seguida tendríamos en el mismo nivel los trastornos del lenguaje las necesidades educativas especiales y discapacidades no discapacidades de integración sería la que más trabajos tiene desde por ejemplo unos 5 trabajos y las otras las de trastornos del lenguaje necesidades educativas especiales y habilidades comunicativas sería como digamos las últimas y en largo de como un número y más o menos de un trabajo ya digamos esa sería como la eliminación de los de los trabajos en cuanto a las líneas digamos en ese sentido quería presentar la forma digamos como ante estas preocupaciones de las cuales partimos ocupados con el desarrollo de la investigación a lo largo de el desarrollo de la especialización bueno ahora si vamos voy a apuntar a gran de rasgos en que ha consistido o en que consistió perdón el desarrollo de la investigación entre las huellas de la comunicación orientativa y alternativa entonces tenemos unos antecedentes por este parte y es el bajo nivel de investigación en el tema de la comunicación orientativa y alternativa en el contexto nacional y también de la escasa aplicación de la Asia en Colombia digamos que el campo disciplinar de la comunicación orientativa y alternativa es de relativa a reciente en los años 70 y la universidad de la comunicación pionera o es pionera en digamos en el desarrollo del programa de estudio en este campo entonces ¿qué se pretende con esta investigación comprender cuál es el tipo de conocimiento sobre la comunicación orientativa y alternativa se tiene en los diferentes contextos para mirar sobre esa identificación de las concepciones y lo que se piensa con respecto a esta disciplina hacer un análisis de las concepciones en el ámbito educativo y teniendo en cuenta sus hallazgos y sus resultados titularlos con el estudio de posibilidades con la expresión de la educación pues la pregunta que orientó pues el proceso de la identificación es la siguiente ¿de qué manera la sistematización de experiencias sobre concepciones y de la comunicación orientativa y alternativa de maestros familiares y personas con discapacidad aporta la configuración de la propuesta de formación de profesionales de una dirección integrada transformadora de este campo disciplinar luego en esa medida el objetivo propósito es el de identificar y analizar esas concepciones y usos de la comunicación orientativa alternativa por parte de quienes de profesionales de maestros de familiares y a veces pues también usuarios como será el caso con el propósito de reconfigurar la propuesta de la especie de y es más o menos el alcance de los objetivos está orientado un espacio la primera fue la identificar las concepciones de los recursos y analizar las categorías que energieran de este proceso la fase dos fue hacer la triangulación de la información y pues la identificación del tipo de concepciones que tenemos y en tercer lugar la recopilización de la propuesta de la información entonces ¿qué elementos para dar digamos a partir a este proceso de la que elementos teóricos sustentaron la propuesta? Está sustentada desde tres campos el primero es el de que es un campo de formación interdisciplinar pues en esta disciplina convergen otras disciplinas como lo han comentado a lo largo del desarrollo de esta sesión como la psicología el lenguaje las tecnologías en fin entonces desde ese campo interdisciplinar es que se enmarca a nivel teórico desde el desarrollo de la disciplina desde el campo de formación educativa y pedagógica pues porque la especialización está centrada en ese ámbito educativo y en los campos de aplicación en educación salud y demás sectores de la sociedad ¿qué metodología se utilizó? entonces como estamos haciendo investigación social la investigación social se desarrolla desde los paradigmas interpretativos que pretenden hacer una comprensión de los fenómenos sociales para generar procesos de transformación y los instrumentos que se utilizaron fueron tres las entrevistas focales el cuestionario digital y la clasificación múltiple de ítems para el primer caso las entrevistas focales se realizaron con los padres que existen en la nueva sala de manos y pensamientos de la universidad el cuestionario digital fue aprovechando las tecnologías yo por internet y los participantes contestaban a las preguntas y la clasificación múltiple de ítems o CMI es una estrategia que a partir de la desarrollo más adelante esta es una muestra de las muestras focales de la que se hizo a través de la tecnología la digital y más o menos es una muestra de múltiple pregunta que se hizo y la respuesta con la la y con los canales hoy teníamos por ejemplo la pregunta que respondía al siguiente en Colombia la comunicación aumentativa de la presentativa ha tenido amplia inclusión en las universidades entonces los participantes estaban totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo ahí está el ranking de la de la de la a 5 y el número de personas que la contestar qué análisis se hizo para el caso de esta pregunta por ejemplo la mayoría encostada tenga notar que la CEA no ha sido objeto de amplia discusión en el ámbito universitario pues usted ya da cuenta en el ámbito de la universitario que la que la universitaria ello implica que debe ser objeto de mayor trabajo formativo investigativo y que debe ser articulada como idea central en la formación de profesionales para la institución social educativa y laboral otro el sistema de comunicación apoya los procesos de instrucción de las capacidades diferentes y el correspondiente análisis porque pues no considero que sea necesario de cinco años ahora si voy a explicar más o menos a grandes rasgos en que consiste el CNI de la clasificación múltiple de él se elaboran una serie de fichas con los términos que generalmente se utilizan dentro de la disciplina entonces es el número 20 de 20 palabras propias del PES y con estas palabras elaboradas unas fichas que se entregaban a los participantes para que ellos hicieran una clasificación desde un criterio general y a partir de ese criterio general ellos las clasificaban en unos subgrupos entonces ellos se venían desde después de varios clasificaciones es decir cuál era el criterio general que tenían para hacer la clasificación y para los subgrupos como que caracterizaba cada uno de los grupitos que ellos se agrupaban con las palabras entonces por ejemplo podrían agrupar en un en vale a la redundancia en un grupito palabras como derechos humanos experiencias comunicativas entonces ellos hacían una agrupación libre la que ellos consideraron que debería ser y en esta tabla se registraban los resultados de cada una de las intervenciones de los participantes aquí pues esta es una muestra de cómo para cada sorteo digamosle así ellos hacían la clasificación por cada una de las palabras y cuántos sorteos hacían en su intervención porque ellos podían hacer una clasificación dar el criterio general y los criterios específicos para cada grupito y después hacer una nueva clasificación y se volvía a preguntar lo mismo entonces eso es más o menos lo que está registrado en esta matriz esa matriz se introduce y se procesa en un programa de computador y tiene toda una serie de triunfos técnicos que no es escaso aquí está la forma como esto debería procesarse porque si el computador no aceptaba la información tenía que ser una matriz particular que no aceptaba se le ponía un poco compleja la partecita y más o menos estos fueron los resultados en cuanto al CMI una subpracategoría que están discriminadas de la siguiente manera comunicación y lenguaje o sea las educaciones que ellos hacían tendían un 47% hacia esta subpracategoría después tenemos los derechos del tema al 90% la institución 17 la educación 9 y la discapacidad 5 esto fue digamos en cuanto a la aplicación de esta última herramienta que fue la más compleja de la cual estoy tratando de hacer una rápida explicación a nivel de todo luego estos resultados pasaban por un programa termas pre y nos daba esta imagen de asociaciones que hacían los participantes que ya comentamos que eran los profesionales los familiares los usuarios de la fea y nos daba estas agrupaciones en este plano cada parabolita tiene un número que corresponde a una de las 20 palabras que le mostraba al comienzo entonces estas fueron las agrupaciones que arrojó el computador y en la siguiente se nos muestra lo siguiente que lo encontró estas clasificaciones que ya en el plano nos daban los conceptos las concepciones que comenzaban a emerger ahí entonces para el caso de la parte superior estas tres palabras que correspondían a lo que se dice en general se clasificó como discapacidad a derechos del ser humano educación lenguaje y oralidad digamos esa ya es la digamos la representación de las 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 aquí tenemos la definición de los de los análisis teníamos tres instrumentos las entrevistas focales la el cuestionario digital y el PMI los los resultados de esos de esos instrumentos se cruzaban se triangulaban y lo que vio como resultado fueron estas familias de confecciones entonces en primer lugar teníamos la familia de saberes y conocimiento en esta en esta familia pues se observa el poco conocimiento que se tiene de la fea en el medio un conocimiento que es muchas veces idiosincrático intuitivo pero no hay un conocimiento teórico no se registró un conocimiento teórico al respecto, es lo que predomina no quiere decir que no hay, pero lo que predomina más es el desconocimiento en cuanto a la la segundo grupo es la familia de funciones de la comunicación ambientativa y alternativa aquí se manifiestan algunas barreras psicológicas y comunicativas para el desarrollo de de los procesos educativos porque no se espera mucho de las personas en condición de discapacidad entonces es también una un aspecto que recalca la tercera familia que se encontró fue la de lenguaje y comunicación ambientativa y alternativa casi nunca se asocia para este caso la relación que tiene la comunicación ambientativa y alternativa con otros lenguajes y le da mucha prioridad a lo oral y no se relaciona mucho con otras formas de comunicación y en cuanto a la formación a la familia de formación cuando hay una conocimiento y manejo de los conocimientos disciplinar de este campo los profesionales sobre todo hacen pues recalcan la importancia de la formación de la parte de los latinos de este campo precisamente por el desconocimiento que se tiene a lo que es que entonces a partir de estos resultados se es una reconfiguración del programa de formación digamos puede ser una síntesis de que a grandes rasgos en que consistieron los resultados entonces la poca formación de docentes en el campo de la comunicación ambientativa y alternativa la no consideración de la comunicación ambientativa y alternativa en los procesos educativos y intervención pedagógica es el segundo hallazgo el tercero es un saber empírico que orienta a las acciones de los profesionales y familiares entonces lo que orienta a los idiosincráticos es el estar en contacto con la persona en condición de discapacidad de un vida a desarrollar unas formas de comunicación que son idiosincráticas y las bajas expectativas sobre las capacidades de los individuos con limitaciones pues que en este sentido hace mucho más complejo el proceso de trabajo con la comunicación ambientativa y alternativa pues que no se espera mucho de las personas de condición de discapacidad bien entonces teniendo como como así entonces estos hallazgos en que consistió la la reconfiguración del programa entonces desde una acción integrada de la reformadora de la especialización tenemos cuatro aspectos que determinan la reconfiguración del programa uno es uno de los fundamentos filosóficos en los que es tecnológicos socioculturales y pedagógicos que necesitan la especialización pues para atender a los contextos de las personas que necesitan de este tipo de comunicación el segundo es de la visión interdisciplinar como se ha comentado pues es una disciplina en la que convierte mucho saber lo tecnológico lo teórico lo práctico y lo instrumental de la CA en digamos en la orientación de los diferentes seminarios en tercer lugar tendríamos desde la aplicación más de la CA en los distintos escenarios de actuación del ser humano con independencia de su condición y situación y el último es de la visión de la investigación social que nos permite recoger los saberes sobre los cuales hicimos la investigación para a través de la investigación social recuperar esos saberes y generar procesos de transformación de ley en la investigación social entonces la transformación del programa se da en tres sentidos una transformación de orden académico que significa tres aspectos el primero es el desarrollo de cada uno de cada uno de los seminales están articulados con el paradigma de la diferencia y no de la discapacidad ese es el primer elemento que se tiene en cuenta sobre esto digamos digamos que la comunicación de la humanidad alternativa lo que procura es viabilizar esas oportunidades de interacción ¿sí? a través de la concepción del mundo no desde la discapacidad sino desde la diferencia y desde la diversidad entonces en esa medida contribuía con la realización de oportunidades de interacción en las personas en condición vulnerable y la ruptura digamos con la organización de las personas aquí habría una mirada más más heterogénea por tanto de homogéneas o de homogéneas sin heterogéneas de heterogéneas segundo el fundamental es el principio de que la comunicación administrativa y alternativa se enseña pues porque no surge no hernia aquí naturalmente hay que enseñarla para poder desarrollar desarrollarla y en este caso y el tercero es entender la comunicación con un derecho fundamental de que los participantes se veían que consideran que muchas veces ese derecho siendo un derecho que todos tenemos digamos la pues la 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 redundancia es un derecho que poseemos muchas veces muchas veces se vulnera ¿no? digamos que entonces esta zona también las conformaciones en el orden de la calle administrativo aquí tendríamos en primer lugar el cambio nuevo nuevo título del programa la la especialización especialización en comunicación administrativa en educación especial entonces a a que nueva dependencia aspiraríamos a trabajar sería la especialización en educación con énfasis en comunicación en la cual digamos los participantes estarían formados en un perfil en el que atenderían los problemas comunicativos de los usuarios y también los problemas de lenguaje y en cuanto al desarrollo del campo de investigación tendríamos la propuesta para estas líneas que son cuatro las unidades de comunicación lenguaje y pensamiento de cual ya se ha desarrollado bastante en las que hoy comunicación indiferencia comunicación indiferencia y pedagogía porque la especialización tiene una base de inteligencia pedagógica y la última la comunicación indiferencia y tecnología y transformaciones en el orden pedagógico y administrativo entonces la admisión del modelo ecológico teniendo en cuenta que este modelo concibe el intercambio sociocultural como dinámica que se vive en la realidad desde un ambiente pues es naturalista o sea la concepción de los fenómenos de las realidades una perspectiva naturalista y en el día al campo de administrativo también debemos continuar con la exploración de las posibilidades educativas que ofrecen las técnicas en la medida en la especialización en el carácter semipresencial pero aquí con la el desarrollo de las nuevas tecnologías se pretende seguir explorando en esas posibilidades de nuevas formas de educación y de pedagogía para este campo digamos que ese es la grandes gastos en el cuento de lo que fue nuestra última investigación y por lo que tiene la investigación en la vida general en la institucionalización muchas gracias la idea fundamental de presentar los resultados de investigación estaba orientada básicamente por el hecho de entender cómo desde la investigación que o desde las investigaciones que nosotros hemos desarrollado en los últimos años alrededor del tema se evidencia algo fundamental y es hay un desconocimiento de los profesionales frente a la comunicación hay unas resistencias frente al uso de la comunicación faltan mayores aperturas de orden académico administrativo para la utilización de los sistemas aumentativos alternativos de comunicación y eso nos pone específicamente en un escenario y es hay un terreno fértil para trabajar alrededor de la comunicación aumentativa alternativa o sea nosotros no podemos ni como universidad ni como profesionales ni como papás involucrados en los procesos seguir como cerrando los ojos frente a algo que ya es evidente y es hay unas personas que no tienen realidad pero eso no significa que se les puedan vulnerar sus derechos elementales el derecho a compartir con otros el derecho a comunicar el derecho a educarse entender que la comunicación va mucho más allá de que yo pueda señalar que tipo que color de saco me quiero poner y que sabor de yogur quiero tomar a las medias nueves para entender que es la comunicación como a todos en nuestra experiencia nos ha pasado la que nos ha permitido constituirnos como sujetos desarrollar los procesos de conocimiento y en ese sentido proponemos la comunicación como algo que ve mucho más allá de los simples señalamientos o de esas comunicaciones incipientes que obviamente son necesarias en el proceso todos arrancamos por ahí pero que se tienen que ir transformando hacia lograr sujetos que independientemente de que no tengan oralidad puedan desarrollar procesos cognoscitivos que les permitan afirmarse en el mundo o sea creo que el camino está abierto y en ese camino abierto si es muy importante algo que se ha venido mencionando y que ha sido transversal a lo largo de este tiempo que hemos conversado y es la necesidad de la formación o sea mientras nosotros no nos formemos mientras nosotros no asumamos procesos reales de formación en el campo específico de la comunicación esta va a seguir siendo un elemento exclusivamente instrumental restringida a unos escenarios muy pequeños que pueden fragmentarse en cualquier momento cuando pues cuando el sujeto salga del entorno inmediato en el que se está trabajando en el que se está trabajando los sistemas de comunicación o sea hay una necesidad imperante y es la necesidad de que los profesionales que estamos involucrados en estos procesos nos formemos parte de nuestras apuestas investigativas tienen que ver con eso nos queremos formar en eso queremos saber que saben los profesionales sobre la comunicación y desde ahí poder ese programa que hemos mantenido desde el año 2000 en la universidad poderlo ir fortaleciendo porque nosotros no nos queremos quedar tranquilosados en que lo que creímos lo que pensamos los lineamientos con los que centramos la propuesta formativa ya son esos sino que desde esos hallazgos desde esas búsquedas que hemos hecho desde esos reconocimientos poder ir generando unas propuestas de transformación que permitan la consolidación de un programa acorde con las necesidades que nuestros contextos están requiriendo por eso algo que decía la profesora Leonor que me parece como muy importante y en el hecho de por qué estamos parados en el paradigma de la diferencia no en el paradigma solamente de la discapacidad porque es que la comunicación ambiental no es solamente para sujetos que nos tienen una realidad también hay muchos otros sujetos que en otras condiciones requerirían de estos sistemas pero creo que en ese sentido la propuesta inicial debe ser ese cambio de actitud pero los cambios de actitud solo saben cuando uno tiene unos procesos formativos que le permiten de verdad concientizarse es necesario cambiar de actitud desde estos elementos entonces para eso yo los invito a la última parte de esta conversación y es como mostrarles cuál es el programa en el que estamos empeñados que en el que venimos trabajando en el que estamos completamente comprometidos en la formación de profesionales de distintas disciplinas para que trabajen alrededor del desarrollo de procesos de comunicación aumentativa alternativa en distintos tipos de sujetos una cosa interesante es que con mucho beneplácito cada semestre cada cohorte recibimos estudiantes que vienen de distintas disciplinas y eso enriquece mucho más nuestro programa este no es un programa exclusivo para maestros vienen profesionales de la salud vienen inclusive profesionales de la tecnología y de otras disciplinas que interesados en la preocupación por cómo logro comunicar con estos sujetos pues quieren hacer esos procesos formativos bueno fundamentalmente voy a digamos a revivir como los tópicos básicos dentro del proceso formativo porque evidentemente pues hablar o agenciar los procesos de comunicación aumentativa alternativa desde la práctica obviamente requieren algunos elementos reparatorios entonces uno de los elementos digamos que desde lo curricular obviamente la universidad ha puesto en marcha y ha intentado digamos fortalecer a lo largo de estos últimos pues de casi más de 10 años es digamos vincular y favorecer todo lo que tiene que ver con elementos pedagógicos ¿por qué? porque evidentemente cuando nos remitimos a estas experiencias que ustedes citan cuando hablamos un poco de cómo nos tenemos que dirigir hacia el niño digamos de las maneras en las que hay que interactuar de cómo digamos presentamos la información de cómo de una u otra manera contemplamos algunos ambientes que puedan enriquecer en nuestros niños todas las posibilidades desde el punto de vista comunicativo pues estamos vinculando directamente elementos pedagógicos ¿sí? decir que vamos a enseñar un concepto y que vamos a trabajar un sistema digamos que esas dos cosas no podemos separarlas independientemente de que alguien sea fonautiólogo de que alguien sea terapéutico pasional de que alguien sea educador ¿sí? entonces ese elemento pedagógico digamos es fundamental dentro del proceso de formación dentro de esto pedagógico digamos que también relacionamos cómo estamos en capacidad de actuar pedagógicamente frente a esas propuestas de comunicación aumentativa entonces un poco se pensaría que los elementos validados desde la interacción se pensaría de cómo yo entiendo obviamente en este caso las personas con las que hemos hecho referencia las personas con discapacidad cómo las estoy entendiendo cómo las estoy comprendiendo y en esa medida cómo podría yo llegar a fortalecer esos procesos comunicativos ¿sí? eso me está hablando desde un acto directo desde los elementos pedagógicos hay un componente que también es muy fuerte y es toda la parte didáctica ¿no? cuando ustedes hacían algunas preguntas que iban referidas un poco a elementos de baja tecnología a que si trabajamos en algún momento lectura a que si era con fichas muy pequeñas digamos que esos son elementos didácticos que son propios de la educación o sea nosotros no podemos pensar un sistema de comunicación engorroso que el mismo usuario no lo pueda manejar que sea muy acartonado muy grande o que sea muy tecnológico y que tenga que cargarlo y que para el niño también requiere de un esfuerzo sobrehumano pues porque allí didácticamente no tendría ningún impacto cuando hablamos de didáctica estamos haciendo referencia evidentemente a ese tipo de materiales concretos a ese tipo de estrategias que estamos utilizando para poder llegar a mediar los procesos comunicativos apoyando que algunos elementos de la tecnología tendría algunos aspectos de validez pero hablamos también de didáctica en el momento de llegar a enseñar un sistema de comunicación es distinto empezar a decir vamos a trabajar con un SPC donde sabemos que los pictogramas son claros que las representaciones tienen unas connotaciones distintas a decir yo voy a trabajar con un sistema que en muchos de los casos puede ser escritural que es el más antiguo y que evidentemente allí los niveles cognitivos y las posibilidades de los niños tienen que ser otras allí la didáctica digamos que también está explícita hay un énfasis digamos que también adicionales asociamientos pedagógicos y didácticos hemos intentado llegar a fortalecer y es cómo nos formamos en aras de mirar que el campo de la comunicación aumentativa y alternativa aunque sea un campo pedagógico en este caso por la solidez que en este momento tiene la universidad no es un campo de una disciplina especial ¿sí? en algún momento la conocología lo tocó pero en algún momento también el educador pero en algún momento también hay terapeuta otras ocupacionales que están agenciando procesos pero en algún momento también vemos diseñadores gráficos que diseñan prototipos para poder mirar que esos artefactos que vamos a diseñar para personas con discapacidad pues tengan un nivel de viabilidad dentro de su uso cotidiano entonces eso tiene que ver básicamente con que es un campo interdisciplinario por ende las prácticas que nosotros realizamos y que muy seguramente son objeto de experiencias o prácticas interdisciplinarias las podemos hablar desde las distintas disciplinas con las distintas comprensiones y obviamente buscando soluciones efectivas ¿no? y soluciones integrales a la diversidad comunicativa que es tan amplia en el campo en el que estamos tocando hay otro elemento que también digamos podemos llegar a fortalecerlo desde la propuesta curricular y es todo lo que tiene que ver con el proceso investigativo un poco la profesora Leonor digamos que mostró algunos elementos pero uno diría que a veces no nos preocupamos por sistematizar aquellos elementos que utilizamos de comunicación en nuestras intervenciones ¿sí? y eso hace parte también de pensar en formas no convencionales de trabajo en este caso para las personas con discapacidad ¿sí? ¿por qué persistir en una demanda oral? ¿sí? nos vamos a perpetuar en muchos de los casos 10, 20 crece el chico insistimos tanto en el oral y perdimos muchas cosas de los otros procesos porque queríamos que hablar queríamos que produciera algún tipo de sonido entonces esto también nos invita un poco a replantear las condiciones de la comunicación ¿sí? a validar algunos elementos desde las disciplinas pero también desde los procesos investigativos que estamos realizando sabemos que instituciones hay enemigos ¿sí? que hay unas más fuertes en unas cosas que otras ¿sí? pero hay digamos un poco la parte de cultura de apropiarnos un poco de esos elementos culturales tendría que ver con que esa validación de esos elementos comunicativos es tan particular y tan singular a los usuarios pues con los que nosotros trabajamos que no necesariamente hay que generalizar modos de comunicación dentro de los contextos donde ellos se lleguen a desenvolver y otro elemento digamos ya para cerrar esta parte es digamos ir construyendo algunos digamos algunos soportes desde todo lo que tiene que ver con el trabajo digamos con comunidad con todo lo que tiene que ver con manejo de redes fundamentalmente porque nosotros no podemos pensar en un proceso formativo en una especialización agenciarlo tampoco en una experiencia educativa agenciarlo en una institución no se puede decir de ninguna medida si nosotros no construimos digamos redes desde esos elementos de la comunicación la comunicación no es una condición singular que solamente le interese a una familia o que le interese al director de la institución la comunicación es un proceso que nos vincula a todos porque en últimas el chico debe salir a participar a interactuar a comunicarse y a estar en un contexto donde puede llegar a tener unos desempeños entonces si hay una necesidad premiante de poder constituirnos como comunidad académica como comunidad investigativa obviamente dando a conocer muchos de los procesos que se están favoreciendo dentro de dentro de la universidad pero también conociendo muchas de las experiencias que también las instituciones tienen y que de una u otra manera han venido digamos apoyando a lo largo de sus trayectorias y a lo largo también de las particularidades de las de las personas con las que en este momento digamos se está tratando bueno digamos que lo que ha ido pasando rápidamente es como el la imagen de la oferta del programa de especialización en el que nosotros estamos articulados que fundamentalmente tiene como objetivo la formación la formación de los profesionales de distintos lugares frente a un tema neurálgico que pues ya no he dicho con suficiencia no con suficiencia sino suficientemente estatal y es no podemos negar el derecho de la comunicación a las personas pero eso por ejemplo la pregunta que usted hacía en el momento los profesores los profesores tienen que formarse o sea esto no es una cosa que cae naturalmente cuando uno también se enfrenta al trabajo con personas con discapacidad mucha gente tiene una resistencia frente a esto y esa resistencia obedece a quien no está formada y lo que es extraño nos asusta y entonces preferimos como no que se ocupe el profesor de apoyo a mí no me manden ese niño yo prefiero tener nosotros y eso tiene que ver con algo fundamental y es no hay procesos de formación entonces la la propuesta y la apuesta y el sueño de la de la universidad es cada vez más vincular profesionales que desde distintos lugares desde distintas perspectivas nos acompañen en este sueño de poder construir de verdad más allá de los discursos una sociedad mucho más equitativa mucho más justa mucho más feliz porque finalmente ese es el lugar de la escuela o sea es la construcción de una sociedad en donde todos independientemente de nuestras diferencias porque todos las tenemos y todos tenemos nuestras particularidades sin embargo algunos las hemos logrado camuflar y hemos podido pasar ahí en la homogeneidad ¿no es cierto? pero tenemos que apostarle a una construcción de una sociedad en donde todos tengamos equidad de condiciones para aprender desde nuestros propios ritmos desde nuestras propias necesidades desde nuestros propios intereses pero ese aprender y ese desarrollar el conocimiento está atravesado por un elemento tan antiguo como el hombre mismo y en lo comunicativo si no hay comunicación nada de eso yo puedo tener el salud más inteligente puedo tener los recursos más de última tecnología pero si yo no logro que el niño me mire si yo no logro interpretar lo que hay en él nada de ahí para adelante puede funcionar entonces es una invitación pues para que nos acompañen en este proceso y si no tienen ninguna pregunta que nosotros podamos resolver para verla no sé pues a mí me sigue quedando de pronto en qué medida de pronto yo siento ya con mi experiencia todo licenciado debería tener y conocer comunicación administrativa y alternativa si la universidad lo está ofreciendo cuál es la estrategia que como programa vamos vamos a implementar para que los otros licenciados vean la especialización como una necesidad inmediatamente terminada su licenciatura ¿me explico? porque es que de todas maneras si nosotros podemos estar aquí pues formarnos sin embargo si siguen saliendo o se siguen formando licenciados en áreas específicas que de todo no o que no le está dando la importancia y que siguen llegando a nuestros colegios se sigue como que se sigue en lo mismo no sé de qué manera igual que de pronto no sea una cátedra que no sea tan elegativa sino que sea una cátedra donde se haga un abre bocas a lo que uno mismo se sienta en la necesidad de este diario de la especialización si digamos que hay muchas iniciativas yo no podría resolver totalmente tu inquietud que hace parte de nuestras inquietudes o sea me alegra que la compartas porque también hace parte de nuestras inquietudes pero indudablemente yo creo que hay dos aspectos frente a eso uno poder replicar las experiencias o sea para nosotros es muy importante que los profesionales que están trabajando que se han formado al interior de la especialización y que inclusive sin haberse formado al interior de la especialización pero que tienen una preocupación por la comunicación visibilicen esas experiencias porque cuando parte del desconocimiento que hay frente a esto es que no se conoce lo que hacen yo he visto a lo largo de este país que los maestros hacemos muchísimas cosas y uno encuentra más experiencia dice pero esto porque no se conoce yo sé que desde por ejemplo toda la propuesta de mantenimiento inclusivo que tiene la secretaria de integración social muchos otros estamentos se van desarrollando experiencias entonces un elemento es socializar esas experiencias es poder compartir esas experiencias para empezar a vencer el tabú de que el trabajo con las personas con discapacidad es un trabajo exclusivo de educadores especiales o de las formundiólogas y de las terapistas sino que uno tiene que empezar a romper eso pero eso solo se puede romper cuando se empiezan a mostrar otras experiencias distintas porque además todos los profesores en el mismo momento nos vemos abocados en la educación especial nos vemos abocados a intentar comunicarnos con el niño a generar unas estrategias que nacen de lo que nuestro sentido común yo he visto profesores de matemáticas que para enseñar unos conceptos utilizan unas formas que esto es comunicación ¿no es cierto? o sea estamos rompiendo estamos propiciando esos elementos entonces un elemento es el fortalecimiento de este tipo de encuentros que esperamos que este sea el primero pero no el último y poder invitar otras experiencias que permitan ir mostrando este camino y que vayan vinculando a la gente y que vayan diciendo no importa yo soy profesor de matemáticas pero es que yo me voy a clases también que son los niños que no hablan entonces ¿qué tengo que hacer? ¿no es cierto? pero es importante que precisamente es la posición de la compañera y la posición que tenemos nosotros los que estamos terminando es que por lo menos en el caso de la universidad es una universidad que tiene que impulsar a la universidad que va a ver nuestros trabajos virales en las confusiones que expusimos nosotros en el trabajo que hicimos con la profe Leonor la confusión es la misma la universidad debe establecer una cátedra porque es que la universidad pedagónica es la hacedora de maestros y son los maestros los que deben empezar a saber de eso yo lo estoy diciendo un profesor de matemáticas es que el profesor de matemáticas debe estar encolocinado con que ya sabe comunicación aumentativa y alternativa por lo menos verlo en un semestre de manera tal cuando yo ya salgo a la práctica hombre yo lo que necesito es fortalecer mi conocimiento en esto y me voy a hacer especial pero es que por lo menos en la experiencia que yo tengo tengo compañeros en el colegio tenemos muchas necesidades especiales digámoslo así que por qué sucede con los compañeros yo ya estoy de salida los compañeros que nos llegan a mi no me lo enseñaron por Dios los que sabemos que somos en estos momentos por lo menos en la institución donde yo estoy y que soy la única luchando contra unas olas que me vienen grandísimas entonces que hacemos que no nos rendimos es otra cosa pero si vemos la necesidad de que los compañeros que están saliendo los nuevos tengan por lo menos idea de que la sensibilización de nuestros propios compañeros es tenaz pero sería más fácil que si ya un compañero que está recién ingresado viene con la noción de lo que es la comunicación de aumentación y alternativa y yo le vendo la idea es que usted tiene que reforzar ese conocimiento o que lo hace tan fácil entonces yo sí pues dejar que el reto de la universidad y el reto de ustedes y aquí pues yo no voy a seguir en las mismas porque eso sí tiene que que partir de la gente de ustedes bueno aquí estamos todos maestros desde el enfoque de mamá yo soy mamá de un chico con autismo que aquí la comunicación es bastante más marcada que con ellos hay chicos autistas que hablan pero lo comunican entonces a mí se me pasó los años de mi hijo esperando que mi hijo tuviera lenguaje verbal y repita palabritas y la repite pero no las entendía llevo me cansé y lo retiré de todas partes de las instituciones que yo no entiendo como hay instituciones que trabajan con chicos solamente chicos especiales y no tienen un sistema alternativo de publicación entonces ¿qué hacen? y son instituciones que están solamente para eso para chicos especiales y ahora con el aula del autismo entonces y nadie sabe cómo comunicarse con nuestros niños entonces mi hijo está incluido en un colegio no tiene la parte académica pero va por socialización ¿sí? fue importante es un colegio que ha banderado en la inclusión con autismo en autismo pero los profesores no se comprometen entonces siempre que cuando yo veo esto digo todo el mundo habla de inclusión porque esto se volvió un tema mediático inclusión inclusión pero nadie se compromete no hay absolutamente nadie que se compromete hay colegios y entonces me he asesorado por educadores especiales que tienen la especialización acá y hemos logrado que una profesora que es buena gente que eso hay que robar claridos para que ellos se comprometan y hacerle eso entonces yo decía es que la comunicación en primer lugar es un derecho fundamental y como derecho fundamental yo tengo que exigirlo para mí segundo la comunicación es un proceso de doble vía es del que habla y del que escucha entonces no es el problema hablo aquí de mí no es el problema de mi chico con discapacidad sino es el problema de quien lo está escuchando entonces el otro también tiene que interesarte y preocuparte cómo entiendo a este chico si se está comunicando de esa manera mi hijo no habla pero si se comunica entonces por qué no a ver cómo se comunica a este niño y tercero lo que quería decir a la profesora acá Mabel creo decía es que los profesores dicen es que a mí no me enseñaron a mí yo solamente aprendí para personas regulares mentiras al profesor no le enseñaron a que vaya a enseñar a él le enseñaron a enseñar usted busca las estrategias entonces usted va a enseñar a personas regulares y usted a especiales no a un maestro yo pienso que la pedagogía es esa le enseñaron a enseñar y si no saben eso entonces ahí es de donde se parte las cosas y que tienen problemas entonces cuando hablamos de comunicación por ejemplo el problema no es de la persona con discapacidad es del otro es del otro que tiene la capacidad de responder y otra cosa que dice aquí la conclusión que está sentada que a veces se utilizan los sistemas de comunicación yo lo utilicé conmigo había más cosas que se llama unos sistemas que se llaman los PECS que es las cifras en inglés de cambio de fotos sistema intercambio de fotos entonces se lo dice con las fotos de mi hijo yo hablando de 6 años y lo aprendió de conocer la quiero baño quiero esto entonces él era como un hablador pasivo entonces ¿qué quieres hijo? entonces él iba y hacía esto ¿qué quieres? la cosa entonces me daba las cositas pero si yo no le decía ¿qué quieres? el hombre podía morir de hambre o iba a saltar la cocina entonces no era una comunicación porque siempre la comunicación es de doble mía no era la mamá hacer esto y esto y no afortunadamente hace dos años me conseguí un hablador especial excelente que hizo esta especialización y entonces he visto que en estos dos años mi hijo ha avanzado mucho no solo en comunicación sino que se le ha trabajado mucho procesos cognitivos porque comunicar es pensar es que a veces hay personas que tienen todo el aparato para hablar pero que no hablan porque siempre como decía Bikowski la comunicación y el lenguaje van de la mano pensamiento y el lenguaje van de la mano entonces al trabajar le yo cositas de comunicación veo que estoy haciendo intervención en lenguaje perdón en pensamiento por esos cognitivos al saber que mi hijo ya sabe comunicarse antes para si quería salir empezaba con una sus estereotipias a mover esto a ponerse mañana agresivo ahora él me dice oh quiero salir apoyado en sus en sus los pictogramas que los tengo por todas partes entonces quité todo lo que eran fe hice con estos un programa que se llama al azar y con los pictogramas entonces por la mañana le digo hijo te vas a vestir y aquí tengo el corchito y le digo pantaloncillos medias bueno y no más y me voy a hacer el desayuno pero yo ya le dije esto al principio se los hacía repetir y es que ahora ya sabe solamente antes yo le decía ponte el pantaloncillo ponte la camiseta ponte las medias ponte el pantalón y ponte el suelo ¿si? ahora le digo Rafael te vas a Rafael se llama mi hijo Rafael te vas a vestir y él ya interiorizó que el vestirse es todo esto entonces le he dado autoayuda le hemos bajado los niveles de frustración hemos disminuido comportamientos agresivos y pues yo soy más tranquila ¿no? yo tengo más tiempo porque si no estoy siempre comiendo sola entonces la comunicación aunque pase eso no solamente para comunicar es para promover procesos convencidos procesos cognitivos está en la parte académica procesos cognitivos está en la parte de autovalidación está en autoestima porque antes le decían vea Rafael saluda la tía entonces ahora llega y le dice hola tía ay ay está lindo Rafael ya sabe él se siente feliz entonces trabajamos en autoestima y todos esos procesos van encaminados a tener calidad de vida dijo ya pide dame leche antes yo decía te tomas el hecho te tomas el vino él decía no, 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 no ahora si dice no yo quiero tal cosa yo quiero tal antes era vamos a comprar las onces entonces señor las onces de la piel déme las patas y esto ahora él dice once ¿qué quieres para las onces? plata entonces yo le doy la plata y él va a donde su a la tienda y uno también en la comunidad como uno vive en un barco siempre le dice va a venir el niño el joven y dice por favor me lo colabora él solamente sabe que mamá la plata y él tiene su agenda él va a lo que le dije con sus dos agendas una que es de las actividades de curso y otra que es para la tienda esa es así la maneja de maravilla entonces miren que no solamente es para comunicar solamente es para que el niño se comunique es para que haga toda una vida así como yo estoy hablando mi voy a llamar mi lenguaje yo lo llevo a todas partes entonces él también es un lenguaje que son unas agendas él tiene que llevarlas a todas partes no es que enseñamos en la casa en la casa lo tengo él va a donde una tía y entonces va a esa que es la agenda y le dice dame que verdad dame manzana por ejemplo que le gusta porque antes robaba antes era un niño disruptivo antes se llegaba a un sitio y me decía vienes con Rafael si Rafael yo decía con Rafael entonces iban a guardar todo porque Rafael es para acá ahora el pide y eso te hace la diferencia entre un niño que se comunica a quien aceptan en una casa a un chino que se comunica a un chino que se porta bien y todo lo decimos a través de esta niña pues espero somos propios la de conocer ella hizo así y hace unas cosas maravillosas me la ha ayudado en la parte de natación él nada lo empezamos a hacer hacemos el movimiento este de los pies vamos a cambiarnos porque antes tenía que meterme yo a cambiarnos ahora él vamos a piscina por el instante entonces él mete sus cositas en la mochila antes sin él hacerle todo yoga y me he dado cuenta que lenguaje se trabaja mucho con motivación entonces como les digo la comida la gente se la aprende y hay otras cosas que le digo mira vas a hacer esto esto y esto y al final le pongo una salida a la tienda entonces él entiende todo y está motivado por la última salida a la tienda entonces yo pienso que eso de los sistemas alternativos de comunicación ayudan casi que en el 80% para trabajar con chicos autistas que tienen un sistema de entrenamiento diferente y yo ya digo autismo es falta de comunicación si nosotros intervenimos en comunicación estamos interveniendo en problemas de comportamiento que verán todos los profesores que trabajan con chicos con necesidades especiales y sobre todo un autismo y yo siempre he dicho eso intervenciones comunicativas para resolver problemas en el 80% y si me permiten yo quiero hacer un informado porque quiero quiero que se la hagan eso en mi caso es autismo pero la corporación también puede ver que con su sistema bimodal ha ayudado mucho no empezamos a los 12 como empecé con mi hijo sino cuando están en primera infancia entonces chicos van a ser como a mi me encanta ver a los que se están comunicando es decir porque ellos pasan y se comunican y tienen una vida normal pero es que no tener lenguaje y no tener letro y no expresarlo es media vida a mi hijos que recuerden de 12 años porque no tenían comunicación eso bien buenas tardes para finalizar y debido a esas 5 años queremos entregar este salón yo quisiera comentarle ante la pregunta de May que la licenciatura en educación especial se logró ubicar un curso de comunicación a una literatura alternativa que va desgrosado porque antes eran tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad que no va a la licenciatura que es comunicación una literatura alternativa usualmente estamos formando procedente tres grupos son tres grupos cada grupo más o menos de 20 personas estamos hablando de 60 personas que en el pregrado se están formando en este campo yo quisiera necesitar que la comunicación la mentalidad alternativa no tiene como propósito hablar no busca la organización eso es muy claro y no busca eso porque tiene en cuenta una perspectiva también desde el punto de vista semiótico de recuperación y de reconocimiento a otros lenguajes que son distintos al oral entonces en ese sentido todas las formas de comunicación pues son interesantes hoy en el día de hoy me pareció muy importante y yo creo que es un motivo de abrir para todos nosotros los de los equipos estar juntos dos proyectos muy grandes que tenemos cerca de nuestros vivos con maestros ceremonias que es un profesor de la universidad que es el profesor Juan Carlos Juan Carlos Nieto que es un profesor solo formado haciendo en este momento su máster en el convenio de la pedagógica con el FINDE igual que hay otros profesores sordos en la universidad de la facultad porque somos unos convencidos en estos diálogos internacionales de la importancia que tiene el subir las expectativas sobre el otro cuando yo pienso que el otro no hay cuando mis expectativas son bajas que eso lo dice el profesor Bob Johnson que está presente conmigo todo el tiempo porque además de ser una autoridad mundial en este tema de la lengua de señas y en el tema de la afropología y la cultura de estas comunidades es muy diferente pues nos dejan esa huella tan enorme de decirnos recuerden que cuando las expectativas son muy bajas pues obviamente lo que hagamos es cualquier cosa pero cuando las expectativas son altas hacia ese otro y ahí nos entramos en la autredad que plantea Esquilas o que plantea Carlos Sánchez o que plantea en este momento cualquiera de estos teóricos que están trabajando fuertemente como video pues obviamente la mirada sobre el otro cambia y cambia en el sentido de que vale la pena pensarlo y vale la pena este tipo de encuentros porque justamente es en esas experiencias donde vamos a encontrar este diálogo de experiencias y de saberes y de disciplinas que nos van a orientar me parece entonces importante reconocer que el prosismo que plantea Sotillo no es la única antiguiente Sotillo no es la única forma de comunicación y lo otro importante es que no se vea ningún proceso esperado por el hecho de que la persona no la realice porque puede no la realice pero seguramente como lo dice Carmen Macilo con Tessner en algún momento del proceso de la vida él podrá llegar a hablar a lo mejor nunca lo haga por los compromisos que hay pero tiene otras formas de comunicar y de este respeto que hay hacia los turnos hacia los intercambios hacia los ritmos propios de cada sujeto en este sentido pues creo que la tarea es bastante aquí hubo otro concepto que fue el concepto de red y creo que el hecho de que podamos trabajar en red nos va a permitir el poder llegar a tener esa mayor interlocución entre todos nosotros para avanzar el hecho de que esté el proyecto Manos y Pensamiento con los profesores sordos los intérpretes que son parte de los procesos comunicativos nos está mostrando una vertiente importante de la comunicación aumentativa alternativa que no la intentamos nosotros que obedece a un enfoque en una perspectiva mundial donde todas las directrices de lo que hace el proyecto en Colombia en este caso de la Universidad Pedagógica están bajo las orientaciones de ISAC que es la Asociación Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa que justamente se reunió en un congreso supremamente grande en el Goa Portugal donde irán a discutir lo que hay de comunicación aumentativa en todo el mundo en África en Australia en Canadá en Colombia en Brasil en la Patagonia todos los grupos que lleven esas experiencias de lo que se viene haciendo es una propuesta en la que tiene cabida tanto la lengua de señas como lo que sería el uso de sistemas que pueden ser objetos dibujos pictogramas y cualquier otro sistema de comunicación porque lo importante es que la persona tenga esos elementos que le van a permitir que pueda dar a entender aquello que ha producido mentalmente e intelectualmente tenga sistemas de producción y de poder expresarlos a través de esas formas lo mismo que aumente y desarrolle mayor comprensión lo que hemos visto en las experiencias acá en las salas es que los niños usualmente están aislados para que el intercambio no se quise que finalmente es un sujeto que no puede hacer nada es un niño que la escuela le está diciendo que no ingrese al sistema porque es el niño que no va a aprender nada y nosotros decimos que si es posible y hemos demostrado que es posible la otra cuestión es que independientemente del famoso concepto de la inclusión que estamos totalmente de acuerdo es una palabra que se convirtió en algo tan manido que inclusive hablamos de dosis estamos hablando inclusive de educación inclusiva no estamos hablando incluyente o sea que ni el término lo estamos usando bien porque se instaló una mala traducción y se habla de educación inclusiva entonces quiere decir que hay una exclusiva y esa inclusiva exclusiva es un juego bastante peligroso cuando lo prometo sería hablar de educación incluyente que ya internacionalmente se está diciendo hay un error por lo menos para la traducción en la América que es incorrecto esto de incluyente es un proceso es un proceso que nos está dejando que debe hacerse en ese encuentro de todos con todos pero ahora con que nos quedamos ampliados quisiera decirle la comunicación aumentativa siempre son en el año 92 después que es tan bien en esa rosa no se hablaba de la famosa educación inclusiva incluyente entonces independientemente de que sea inclusión de que sea inclusiva de que sea integración la comunicación aumentativa se usa para todas las edades y hay un requisito que es estar vivo es la única condición porque si mañana algún conocido familiar persona cercana o uno mismo tiene un accidente cerebrovascular o tiene un problema de un accidente grave que impide que pueda hablar pues obviamente o el estar entubado o cualquier cáncer o no lo sé yo se puede solucionar a partir del uso de comunicación aumentativa entonces se usa independientemente de la condición de discapacidad que se instaló de que solamente es para las personas con discapacidad cuando es un espectro bastante amplio que incluso se usa como ustedes lo han vivido para el aprendizaje de las mismas lenguas de los niños que se vio entonces vale la pena esa apuesta de una formación porque es tan respetable lo que se haga en el campo de los niños con déficit digamos privados culturalmente cuando el niño está encerrado está solo es tímido no se relaciona es tan importante como importante en los casos ya de una un problema de una cual es parecia que compromete todo el sistema no articulatorio y que de por día la persona no va a poder hablar vale la pena esa apuesta de manera que que rico la invitación que ustedes han adquirido a estar con nosotros con la que comentemos este diálogo de encuentros de experiencias de saberes y de proyectos que estamos en el mundo de cómo las manos comunican cómo el cuerpo comunica cómo el gesto comunica la expresión facial comunica y cómo todo eso lo aprovechamos la música las canciones la poesía todo esto lo podemos poner al servicio del bienestar de calidad de vida entendida esa calidad de vida como un estado de bienestar del ser humano porque no va a ser importante porque hay que pensar para qué cuando nosotros logramos convencer al otro de que eso tiene sentido y que hay una razón fundamental para el desarrollo integral humano de ese ser que no es igual a mí ni es igual a nosotros pues ahí entendemos por qué la apuesta vale la pena muchas gracias bueno muchísimas gracias por la experiencia de fundación de verdad que estamos muy complacidos de poder iniciar estos diálogos tan importantes alrededor de este más que a todos nos tocan yo no sé si ya todos firmaron la asistencia porque más que un control es porque nos interesa fundamentalmente seguir en contacto con ustedes porque creo que solo en comunidad podemos construir esa idea de educación y de desarrollo de los eventos como la que todos soñamos mil gracias 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 por ver el video.